Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información. Es lunes 3 de junio de 2019. De inmediato le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñenme. Este 1 de junio se celebró en todo el país el Día de la Infancia. Con motivo de la celebración en teatros, plazas, parques, hospitales, centros recreativos y comunidades, los niños granmenses junto a sus familiares cantaron al amor, la paz y la esperanza. También se sumaron al respeto por los derechos de las primeras edades en pos de Un Mundo Mejor. Vamos a conocer lo que aconteció en la capital provincial a través del siguiente reporte de la periodista Elena Lienz. Veamos. Ser niño en Cuba es un privilegio. Son ellos el futuro de la sociedad y por tal razón necesitan ser tenidos en cuenta y escuchados, lo que implica también su participación para construir un mundo mejor. Con motivos del Día de la Infancia, se ejecutaron acciones del proyecto Buscando una Sonrisa en el Hospital Pediátrico General Milanés de la ciudad de Bayamo. Proyecto que garantiza mejor estadía de los niños ingresados, quienes disfrutaron de juegos tradicionales, participaron en concursos y disfrutaron de bondades culturales junto a sus familiares. Momentos como estos permiten olvidar por un rato el lugar donde se encuentran, en favor del mejoramiento de la salud, al tiempo que ríen y se divierten. También los pequeños que visitaron el Parque de Diversión Los Caballitos, pasaron momentos diferentes donde primó la alegría de celebración para una fecha tan especial. Esa es la realidad de la infancia en nuestro país. Derechos y libertades se dan la mano en una revolución como la nuestra, que asumió esta premisa del cuidado y protección de los niños desde su nacimiento. Elena Lienz para este espacio. Gracias Elena. Nosotros seguimos ahora con otros temas de interés. Con la creación de un Comité de Solidaridad por las Causas Justas, las Féminas Granmenses se suman a este noble propósito, liderado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma. La iniciativa se extiende en la provincia a varios centros laborales e instituciones representantes de la sociedad civil cubana. Es objetivo del Comité de Solidaridad Femenino pronunciar el respaldo al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado injustamente por la solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela, en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos y el total desacuerdo con la aplicación del Título 3 de la Ley Hemsberton que agrede al pueblo cuano. En otro orden de información, les comento que los más de 1.600 estudiantes del duodécimo grado que aspiran a la universidad reciben hoy a partir de las 2 de la tarde la notificación de la carrera que les fue otorgada teniendo en cuenta el acumulado obtenido entre escalafón y resultados a las pruebas de ingreso. En Granma, 805 estudiantes quedaron pendientes para la segunda convocatoria, exámenes que se realizarán los días 18, 21 y 25 de junio en el siguiente orden, Matemática, Español e Historia. Y con esta información, amigos televidentes, ponemos punto final este encuentro con la información como cada jornada. Les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.isart.cu y a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo usted conocerá más de lo que acontece en nuestra provincia de Granma. Les estaré esperando mañana justo a las 12 del mediodía a nombre del equipo de realización y el mío propio les deseo una excelente jornada. Muy buenas tardes.